En primer lugar, recordar, o recordarnos, que estamos a 36, 37 días escasos de la elección de octubre. Creo que es la fecha más importante que tenemos por delante. Y es notable, ¿no? La diferencia con que, casi no, que inclusive en este clima, enfocamos, o enfrentamos esta nueva situación, esta nueva elección. Es decir, una situación que, sin duda, es de una tranquilidad mucho mayor. Porque es un convencimiento extendido, no solamente en nuestro campo, extendido incluso en la oposición, que el resultado es imposible de dar vuelta. En realidad, lo que esperamos, el dato importante que nos falta, por un lado, es saber por cuánto va a ser la diferencia con que el gobierno, o, digamos, la populación de Cristina se va a imponer sobre la oposición. Y el otro aspecto importante es la característica de la campaña. Tampoco existe esa pulsión que había entre nosotros por comprometernos, por participar, por estar. Eso es llamativo, ¿no es cierto? Creo que el gobierno ha apostado a una campaña de gestión. Es decir, lo que se hace todos los días, cotidianamente, y creo que es el aspecto principal de la campaña que ha diseñado el gobierno, es mostrar los logros de la gestión. Y todos los días hay un acto, prácticamente, de inauguración de algo, que es producto de las características que ha tenido toda esta última etapa del gobierno nacional. Y creo que es bueno que así sea, porque creo que mostrar el éxito de la gestión en este momento es lo principal, y no colocarnos en una posición enconada, ¿no es cierto?, que podría ser vista como rabiosa, contra los demócratas republicanos que están en el otro lado. De todas maneras, creo que no es necesario no bajar los brazos, y en la medida en que cada uno partida en el lugar, y en la medida en que cada uno pueda, apuntará, ¿no es cierto?, esta situación, porque efectivamente, triunfar por un porcentaje sensiblemente superior al que estuvimos en los pasos, sería muy importante para enfrentar a los pasos de la gestión. Pero esta situación también plantea rasgos notables, ¿no es cierto?, en realidad el problema de lo que está en debate, de lo que está sobre la mesa, es que va a pasar después, es decir, ¿qué características va a tener la gestión del próximo gobierno, de Cristina, y también qué va a pasar en el 2015? Dos elementos que están relacionados y que están ya planteados como elementos importantes en esta situación. Y hay un tercer elemento que yo señalaría, que se vio en las informaciones de las actividades iniciales. Y es notable como en pocos días se concentra en cuestiones de tipo internacional en la agenda, sin la visita de García Linera, es decir, las distintas actividades que se plantearon acá, que tienen que ver con la situación política internacional, en particular de Latinoamérica, pero que reflejan la inquietud y el movimiento, por otro lado, de preparación para lo que se viene, para la crisis, que todos sabemos que se va a desenvolver con agravamiento, sin duda, esperable por todos, ¿no es cierto?, creo que es interesante ver cómo ha provocado en esta situación un debate político de primer nivel, ¿no es cierto?, para prepararnos, digamos, y para intercambiar ideas acerca de cómo enfrentar la situación. Sobre la cuestión política, me parece a mí que otro aspecto importante del que casi no se habla, es que está sobre la mesa, sobre la característica de la gestión próxima, cuál va a ser la conformación del gabinete, del cual nos vamos seguramente a entrar a último momento, porque Cristina no va a revelar quiénes serán los elegidos, no se trata de eso, y es este potestad de Cristina y del grupo fundamental del gobierno nuevo, hacerlo, pero creo que sí está dentro del movimiento popular la inquietud acerca de lo que sucede en los movimientos, ¿no es cierto?, destinados a presionar en esa dirección. Cuando Mario hablaba hoy de las políticas de salud, al inicio, me parece que es muy importante que en cada esfera de la actividad importante de la vida nacional se desarrollen las actividades porque los debates previos tienen lugar y tienen peso acerca de qué va a suceder posteriormente con los nombramientos. Es decir, el Ministerio de Salud no es una cosa menor, no va a ser un signo cualquiera quien sea nombrado al frente del Ministerio de Salud. Nos va a indicar hasta qué punto este gobierno está dispuesto a transformar, un área que todos sabemos que, digamos, contiene mucho de la deuda pendiente y tenemos distintas deudas pendientes. No es la única deuda pendiente de la de salud. Entonces, poder orejear acerca de cómo se van a distribuir las cartas en ese gabinete nacional en la etapa que viene, es de mucha importancia, pero de tanta importancia que participemos activamente en todas estas actividades es porque tenemos que ver en cómo se van a resolver esas cuestiones en el nombramiento del gabinete nacional. En la esfera económica también se han dado y se están dando debates de primera magnitud que tienen que ver con algunas cosas que planteaba Osvaldo al principio que señalaba algo que no está claro todavía. ¿Cuál es el papel del Estado en la economía nacional? Le decía, ¿hasta qué punto hay perspectiva del desarrollo de una economía mixta? Para no hablar siempre de la economía capitalista como aspecto fundamental de la situación, sino qué rol y qué papel el Estado va a cumplir para garantizar, ¿no es cierto?, el estándar de vida de la inmensa mayoría frente a una situación económica que no está tanto agravada por las medidas que podamos tomar nosotros, sino por las características que asume la crisis económica internacional en la etapa que se viene. Y yo quisiera solamente una cosa más señalar, que también está en el centro de la política, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva futura, porque creo que a esto apuntan estas cuestiones, y no tanto al inmediato, y es que fue sobreseguido medio. Sin duda que para todos nosotros es un garrón, digamos, que hay que enfrentar esta situación, pero hay un hecho notable que pasó casi inadvertido, que fue el saludo de Scioli hacia Carlos Menechini, un candidato nuestro, que se alegró, ¿no es cierto?, porque había sido sobreseguido Carlos Menechini y lo hizo público además, es decir, no es inocente ni intrascendente una cosa de esta naturaleza, sino que está marcando hacia dónde están mirando la oposición y sectores de poder para plantearse cómo va a continuar la pelea contra el modelo. El mismo que felicitó a Delcello. ¿Cómo? El mismo que felicitó a Delcello. El mismo que felicitó a Delcello, claro. Es decir, en realidad creo que se ha hundido, se ha hundido políticamente las perspectivas de la oposición del poder, digamos, de los medios, el poder concentrado que todavía persiste en la Argentina, que apostaba a Dualde, que apostaba a esa Filipe Sualfonsín, ¿no es cierto?, y digamos, esa caída en el escrito, que previsiblemente se va a manifestar todavía más crudamente el 23 de octubre, les plantea un problema serio. ¿Por dónde tienen salida? ¿Por dónde pueden trabajar para recomponer su situación y encontrar las posibilidades de un próximo turno gubernamental? Yo creo que lo que está claro es que sin el peronismo en la Argentina no puede gobernar nadie. Y si el peronismo federal está hundido, muy posiblemente van a venir por dentro, a tratar de alentar por dentro el recambio posible. Por eso a mí me preocupa mucho que hombres como Scioli hagan este tipo de declaraciones porque creo que suena apuesta a su tira. Suena apuesta a darme una cantidad por otro lado a la situación. Gracias, señor.